Un centro de conciliación es una herramienta para solucionar conflictos que se basa en la comunicación entre comerciantes, empresarios o personas naturales para la solución de una diferencia. En este proceso las partes son acompañadas por un tercero experto que se denomina conciliador en derecho. Justamente hablamos con dos de ellos del centro de conciliación José Ignacio Talero Lozada de la Universidad La Gran Colombia. La conciliación dentro de nuestro ordenamiento sin duda juega un papel trascendental no solamente en la solución de conflictos sino en el restablecimiento de las relaciones que hay entre las personas que tienen diferencias que pueden dañar o afectar precisamente muchos de los fines constitucionales como es la paz, como es la armonización en todo el sentido de la palabra. Entonces la conciliación como bien lo dispuso el legislador genera una trascendencia impactante dentro de nuestra sociedad y más en tratándose de comerciantes. Ello por cuanto facilita la interactividad y el tráfico mercantil dentro del desarrollo de las operaciones de los comerciantes. Las dinámicas actuales exigen que los problemas y los riesgos que se presentan en las empresas se puedan mitigar en el menor tiempo posible. Eso es algo que creo que es la principal ventaja, que los empresarios puedan discutir sus conflictos y dirimirnos en un tiempo prudente, en un tiempo razonable. Pero además un aspecto muy importante de la conciliación que se ofrece en la universidad es que nosotros focalizamos la conciliación en derecho lo cual implica que se mantengan las relaciones comerciales entre empresarios. Si por ejemplo un empresario tiene un socio con el que tiene un conflicto, un conflicto societario, la idea es que se pueda dirimir el conflicto en derecho pero manteniendo las relaciones mercantiles entre ellos. Es decir, que la diferencia no genere rupturas comerciales, porque lo que se trata es de mantener las relaciones comerciales que a futuro siempre van a seguir manteniendo al empresario en el mercado que quiere estar. Nosotros podemos observar que los conflictos principales que se presentan entre personas que se encargan a desarrollar actividades comerciales o de emprendimiento son, uno, que muchas veces no dejan la trazabilidad por escrito de los negocios que están adelantando. Entonces acuden a los servicios del centro de conciliación en procura de constituir el título ejecutivo para lograr la satisfacción de las obligaciones que se han contraído de manera verbal. Dos, los conflictos societarios que pueden mediar entre los socios precisamente a la hora del desarrollo de sus actividades comerciales. Y tres, la falta de pago de las obligaciones por la compra, venta o por los servicios vendidos u ofrecidos. No, el modelo de conciliación no es nuevo en Colombia, lo que pasa es que empezó a tener fuerza cuando se implementa como un requisito de procedibilidad para poder acudir ante la justicia. Ese modelo, digamos que fue obligando a las personas a conciliar, pero hoy en día ya no es un tema de obligar a la gente, sino que la misma ciudadanía y los mismos empresarios han encontrado que el espacio de conciliación es mucho más expedito y mucho más acorde con los intereses de ellos, ¿cierto? Porque no necesariamente un juez o un árbitro puede comprender las dos dimensiones del conflicto porque tiene que de una u otra manera tomar posición frente a alguna de las dos partes. Eso viene incluso desde los tribunales de arbitramiento internacional. Los tribunales de arbitramiento internacional tienen su primera medida en la conciliación, al igual que la ley colombiana. Entonces, desde la normativa se viene focalizando la conciliación como un mecanismo, como el primer mecanismo para solucionar los conflictos. El Centro de Conciliación de la Universidad La Gran Colombia presta servicios de conciliación en derecho, además presta servicios de amigable composición y de arbitraje. Ello para que todas las personas, no solamente los comerciantes, los emprendedores, sino todas las personas que tengan un conflicto que tiene una relevancia o trascendencia jurídica, lo puedan resolver de manera rápida, celera, expedita, sin mayores dificultades o apremios, y evitando así que pueda trascender y acudir a otras instancias como las sedes judiciales. En la conciliación hay varias técnicas que se estudian. Está la famosa Escuela de Harvard que hace una especie de conductivismo en el análisis del conflicto. Pero mi consejo ya personal, siendo conciliador y haberlo participado también como consultor y asesor en estos conflictos empresariales, Lo primero es tener cierta empatía por la contraparte. Yo creo que la empatía le permite a uno bajar el nivel del conflicto a los niveles técnicos, financieros y jurídicos y entender que la otra parte de pronto también tiene situaciones que no lo convierten en una parte mala o buena, sino con dificultades. Estamos en un mercado donde hemos enfrentado en los dos últimos años, creo que procesos de riesgo empresarial que nunca antes se habían enfrentado y eso implica que la cooperación y el entendimiento con la otra parte nos puede llegar a generar mejores mecanismos para solucionar los problemas. Porque en últimas al empresario, en un conflicto empresarial no le interesa a uno tanto que se condene a la contraparte, sino que se restablezca el patrimonio que de pronto se vio afectado y que se siga en el mercado. Porque es que cuando se acaba una persona en el mercado, una empresa, pues es un factor de mercado menor, es menor empleo, es menor consumo, es menor... afecta al mercado en general. Entonces yo creo que esa empatía empresarial, esa cooperación empresarial permite que los conflictos se solucionen un poco más fácil. Sin eso, resulta difícil la solución de cualquier conflicto. Si entendemos que el mercado está entrelazado a todo el mundo, es mucho más fácil solucionar los problemas. El comerciante, emprendedor o cualquier tipo de persona que quiera hacer uso de los servicios del Centro de Conciliación de la Universidad de la Gran Colombia, puede uno ingresar a la página web de la universidad y allí encontrará el link o enlace del Centro de Conciliación y podrá hacer la solicitud vía digital. Esa es la primera. Y la segunda es acercándose a las instalaciones de la universidad, las instalaciones físicas del Centro de Conciliación que se encuentran ubicados en la calle 12, número 837. Los emprendedores, así como los comerciantes, pues su actividad es la producción de dinero. Y como su actividad es la producción de dinero, deben buscar una manera ágil, celer, expedita, para la resolución de sus conflictos, para que se puedan enfocar en su actividad principal. Esa herramienta fácil y ágil de solución de conflictos precisamente es la conciliación. Entonces, uno, es la invitación de que realicen las actividades de comercio que constituyan vínculos jurídicos con los documentos respectivos o soportes del caso. Dos, cuando medien diferencias entre socios, rápidamente acudan a un centro de conciliación, al Centro de Conciliación de la Universidad para que se deliman los conflictos y se puedan restablecer las relaciones. Tres, en el evento en que haya obligaciones impagas por los servicios o los productos vendidos, pues que rápidamente logren constituir el título para que puedan lograr tener una satisfacción del cumplimiento de las prestaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!